Buenas tardes amigos. Hoy hago la primera entrega para el parche del capuchino en el gobierno de Iván Duque. Para mí es motivo de orgullo y felicidad tener una persona como Iván Duque dirigiendo los destinos de Colombia. Me he propuesto no hacer referencias al pasado y concentrarme en el promisorio futuro que veo para Colombia en los próximos cuatro años. Un hombre joven, carismático, inteligente, honesto y preparado es lo que necesita Colombia para dirigir sus destinos y eso precisamente es lo que ofrece hoy Iván Duque. Me gusta su tono conciliador y su invitación a la reconciliación. Guardo la esperanza de que la oposición abra los ojos y vea la verdadera oportunidad que hay en este gobierno no solamente para ellos sino para Colombia y las futuras generaciones. Apoyo todos los esfuerzos que haga el presidente Duque para lograr la reconciliación. También apoyo su posición frente a la negociación con el ELN y las medidas que plantea para revisar los acuerdos de La Habana. No se trata de hacer los trizas pero los ajustes son necesarios. En el futuro Colombia no tolerará la impunidad y habrá reglas claras para garantizar la paz en el territorio nacional. Su lucha y compromiso contra la corrupción a mi juicio hacen innecesaria la costosa consulta que plantea Claudia López y ya radicó los primeros proyectos ante el Congreso para ponerle freno en seco a este cáncer. En el futuro podremos recuperar los recursos que se roban los corruptos para acelerar el desarrollo, generar empleo y cerrar la brecha social que margina a muchos compatriotas. Igualmente, la impunidad del narcotráfico se acaba y la lucha contra los cultivos ilícitos empezó ya a dos días de iniciar su gobierno con las medidas tomadas. Colombia puede confiar en un futuro libre de cultivos e impunidad para el narcotráfico, que en lo sucesivo jamás podrá ser delito conexo al crimen político. En materia de orden público también es alentadora la visita que realizó al Catatumbo a solo dos días de tomar posesión, región azotada por la corrupción en la guerra y el narcotráfico. Por fin, llevó allá al ministro de Defensa para garantizar la seguridad y a la ministra de Transporte para acelerar la construcción de las obras que pueden impulsar la economía lícita en esta región. Y por último, y no menos importante, me tiene extremadamente satisfecho su compromiso con la salud. Es un hecho muy significativo que su primer viaje haya sido a una zona que afronta grandes problemas en esta materia como lo es la isla de San Andrés. En compañía del ministro de Salud nuevo, visitó los centros de salud y ofreció soluciones que no dudo se implementarán en muy corto plazo. Con este breve análisis quiero darle la bienvenida a Iván Duque y manifestar mi apoyo total a todas sus gestiones desde los Estados Unidos. Pongo a disposición del nuevo gobierno mi apoyo moral y profesional de ser necesario. Muchas gracias y seguiremos analizando el desarrollo de estos primeros pasos en próximas entregas. No olviden suscribirse a mi canal oprimiendo el letrerito de letras rojas que dice suscríbase y la campanita gris para que tengan notificaciones y así podemos estar en contacto y debetir los puntos de desacuerdo con respeto y altura. Gracias.